La jornada de laboratorios abiertos es una jornada para estudiantes secundarios de los últimos años, preferimos que están próximos a ingresar, para contarles primero cuáles son las carreras que se estudian en la Facultad de Ingeniería, que son la Licenciatura en Bioinformática, Bioingeniería y la Tecnicatura en Producción de Medicamentos. Primero hacemos una charla contándoles bien qué son las carreras, cuál es la salida laboral, cómo es la vida universitaria, cómo es la facultad, le damos un panorama y después los chicos salen con los tutores, que son alumnos avanzados de las carreras, a recorrer los distintos laboratorios y ahí a tener un intercambio y un diálogo con los investigadores. Se invitaron escuelas de Santa Fe, de Rafaela, escuelas de la zona, la escuela Tabaré, la escuela Alberdi, la Vera Peñalosa y alumnos que están interesados en las carreras, que se han comunicado, sea por internet o telefónicamente, que son de otras provincias. En este momento nos acompañan gente de Chaco, de Córdoba, del sur de Entre Ríos y, bueno, también más cercanos, diamantes y Crespo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!